Buenas, soy José Manuel Saez, soy profesor en la UNED. Les voy a presentar unos contenidos interesantes relacionados con la programación visual y la programación por bloques, básicamente en el contexto de enseñanza elemental, todo enmarcado en las jornadas de investigación e innovación docente de la UNED, las jornadas que tenemos este curso académico. En cualquier caso empezamos por el robot B-Bot, robot abeja, y tenemos este material o recurso interesante para la educación infantil y para los primeros cursos de educación primaria. Aquí en el ejemplo podemos ver cómo en una alfombra, en una asamblea, podemos utilizar el aprendizaje de las letras, en este caso la J, y la programación, en este caso direcciones algorítmicas. En definitiva, al utilizar el B-Bot, el robot abeja, podemos decirle a los estudiantes que vayan hacia una letra, vayan hacia un número, vayan hacia un animal, mamífero, cualquier contenido, utilizando el robot B-Bot y aprendiendo estas relaciones lógicas. En el ejemplo que tienen a continuación se percibe cómo podemos crear o manipular nuestro propio material y cómo en este ejemplo se ve cómo hacemos que el robot vaya a la imagen que tiene la letra que estamos estudiando. En definitiva, es una buena manera de aplicar o destacar la integración de la robótica en los últimos niveles de infantil y en los primeros cursos de la educación primaria. También es interesante este recurso, el robot Kivo. Vemos que tiene cuatro módulos, cuatro, tiene unos sensores, un sensor de luz, de sonido y también para leer los cubos con un output que es la bombilla. Vemos por tanto como dando palmas el robot reacciona, una especie de condicionales, siguiendo líneas o también haciendo condicionales a través de la luz, de su sensor de luz. Vemos cómo se pueden leer distintas secuencias con los bloques que tiene preparado este recurso para que los chicos vayan haciendo secuencias lógicas y el robot reaccione en función de lo que él lo programen los chicos con los bloques. Un buen recurso para los últimos niveles de edad infantil, también los primeros de la primaria. Como no tenemos la letra de escritura, como saben, el estadio preoperacional, el estadio de las operaciones concretas, tiene unas características los estudiantes y el componente verbal, lo que es la letra de escritura, no la tienen asimilada los estudiantes en los últimos niveles de infantil y los primeros cursos de primaria están en ese aprendizaje. Entonces, para programar es interesante Scratch Junior, en el que podemos crear secuencias, bucles con iconos fáciles de entender. Vemos ahí esos personajes animados y en la parte inferior derecha, en naranja, vemos un bucle en el que en las agujas del reloj y contrariamente a las agujas del reloj, se repiten cuatro veces esos movimientos. Es, por tanto, un bucle, una iteración. Subiendo a otros niveles, como es los últimos niveles de la primaria, cuarto, quinto, sexto de primaria y también la secundaria, y podemos seguir hasta bachiller porque es un robot muy completo, el MBOT destaca algunos elementos de programación por bloques, con el main block y utilizando también sus distintos opciones y sus distintos recursos, como tiene un sensor ultrasonico de distancia, que son esos ojos que tiene, detecta la distancia, un seguidor de línea, tiene una placa Arduino, tiene buzzer, tiene LEDs, tiene distintos, tiene un sensor también de luz. En definitiva, tiene todos los elementos necesarios para poder programar e interactuar con el robot. En este ejemplo, vemos cómo se puede hacer un esquema de si el robot está a menos de 10 centímetros de un objeto, entonces cambia de dirección, es un condicional, entonces cambia de dirección. Esto en programación se reflejaría de esta manera. Vemos que es el robot, MBOT, si presionamos la tecla espacio, es un evento por siempre, un condicional, perdón, un condicional, un bucle, y dentro del bucle hay un condicional que dice, si la distancia es menor que 10, lo ven en verde, si la distancia es menor que 10, entonces el motor de la derecha hace menos 50, va hacia atrás, y el motor de la izquierda hacia delante, por tanto el robot gira sobre sí mismo. Por tanto, es un condicional que lo que hace es que al detectar el sensor ultrasonico de distancia de un objeto a menos de 10 centímetros, entonces el robot gira. Vemos que el sensor está conectado al puerto 2, y si no hay ese detecta ningún objeto, pues vemos que el motor 1 y el 2 van a 50-50, por tanto siguen hacia delante sin ningún problema. En definitiva, esto es un buen ejemplo de un condicional utilizando el sensor ultrasonico de distancia y se puede pensar para actividades para los chicos ya en la secundaria, para que vayan pensando maneras de manipular el robot. También tenemos el DAS and DOT, este es un recurso también muy interesante, muy completo, pueden ver que también se utiliza la programación visual por bloques y en definitiva se permite el manejo de distintos programas, aplicaciones, se puede manejar con el móvil, por tanto también es un fantástico recurso para la etapa de primaria y es muy recomendable. También tenemos en programación por bloques el Blockly, en el que se ve en la imagen una serie de condicionales, de anidamientos, bueno, en este caso son bucles, por tanto se puede utilizar también para esta enseñanza de programación por bloques y sacarlo también y relacionarlo con el lenguaje Javascript, aquí compilado perfectamente. Posiblemente un recurso potente es el Scratch, estamos en la versión 2.0, no tardará en salir la 3.0. Vemos como en el ejemplo tenemos un gato que tiene un bucle en el que apunta hacia el ratón, apunta hacia el ratón, un paso lentamente pero siempre constantemente apunta hacia el ratón y si toca el ratón, esto es un condicional, toca un sonido, sonido miau 2 pone ahí en violeta. El ratón tendría otra programación diferente que son cuatro eventos con las teclas para manejarlo e intentar escapar del gato, por tanto digamos que esto es una especie de juego hecho con programación por bloques y los estudiantes también de primaria y secundaria pueden trabajar y crear sus propias creaciones. Desde el punto de vista académico se pueden plantear actividades educativas, estos son ejemplos reales de chicos de quinto y sexto de primaria que han hecho contenidos con el Guernica, han ido destacando botones, eventos con las partes del cuadro, explicando lo que significan, interactuando con el usuario, por tanto es un proyecto que tuvo bastante éxito y también este proyecto que se hizo con alumnos internacionalmente, con obras de Velázquez, Picasso, Dalí y el Greco, con avatares que explican las obras, que interactúan, en definitiva pues una actividad que se puede realizar programando y aprendiendo contenido curricular, en este caso en la enseñanza artística. Este contenido se publicó en la revista Computers and Education en el año 2016. Otra opción interesante para primaria y también para secundaria especialmente es el esfero SPRK Plus, es conocido por su similitud con el BB-8 de Star Wars, se maneja de manera similar y se puede programar también por bloques, como ven aquí un ejemplo de una especie de juego con el que utiliza el acelerómetro reproduciendo sonidos de animales a través del móvil. Es interesante este recurso porque permite también condicionales, permite digamos bucles, todo lo que necesitamos para programar por bloques y además permite también lo que es los giros, que el robot vaya girando, aprender lo que es incluso trigonometría o lo que son los grados, por lo que podemos entrar en las matemáticas en secundaria con este robot también. Otros ejemplos interesantes, esta simulación de sistema solar con la Tierra y Marte, muy sencillito, en el que se hace girando y marcando con el lápiz las órbitas, aunque no son reales, para profundizar más tendría que ser elíptica con un perielo y una felio y con la velocidad adecuada, se podría hacer también para secundaria con la programación matemática adecuada. Otros productos artísticos, vemos aquí este ejemplo que fue publicado en la revista Cultura y Educación en el año 2017. Vemos que es una revista programable con Rapper y Pai, la Picobor, pinzas de cocodrilo, un altavoz y tiene distintos modos programables, tocando cinco notas el estribillo de Smoke on the Water, o también otro modo de guitarra de animales, en función del sensor de luz. Ven ahí en la parte izquierda, el sensor de luz, si hay mucha luz, el sensor de luz nos saca sonidos de animales del día, como el perro, el gato, el pato. Si no tenemos suficiente luz, el sensor de luz está por debajo del valor que destacamos ahí, 25. Entonces, sale el condicional es que los sonidos son de animales de la noche. Bueno, pues es una manera, un condicional de hacer algo divertido, un producto, una guitarra de animales y también se puede hacer con notas musicales y los chavales con estas cinco notas pueden hacer creaciones interesantes. Son proyectos que se pueden hacer también en secundaria, bachiller, trasteando, soldando con una nanowore a G, se pueden hacer con Raspberry Pi de todo, por tanto, son proyectos y estamos abiertos a trabajar con esto. En definitiva, con estos materiales y estos planteamientos yo les hago la siguiente pregunta. ¿Es adecuado y realista incluir programación y robótica en educación primaria y o secundaria? Desde luego, en principio puede ser adecuado, pero la clave está, ¿es realista? El espacio curricular, por ejemplo, en educación primaria son 25 horas a las que hay que restarle dos horas y media de recreos, 23 horas y media, 22 y media. Entonces, lo que hacemos en este espacio curricular es que si introducimos una asignatura de robótica o programación, hay que quitar otra asignatura, puede ser lengua, matemáticas, por tanto, ahí está el debate, ¿qué quitamos para poner programación? Eso es lo primero. Actualmente hay varios países que han tomado la delantera, como Hungría, Malta, otros países en la zona europea que están apostando por la programación y la robótica. En España ocurre algo parecido que en Alemania, es un país descentralizado por comunidades autónomas, como los landes de Alemania, y cada comunidad lleva un ritmo, hay comunidades como Navarra, que desde primaria han apostado, en Navarra, en la comunidad de Madrid y Cataluña también hay proyectos piloto en primaria, en secundaria está más, digamos, asentado todo este contenido, están casi todas las comunidades, hay un par de excepciones que no integran apenas nada, pero quitando ese par de excepciones, realmente la programación y la robótica está bastante insertada en nuestro sistema a nivel europeo y a nivel español. Yo les dejo ahí la pregunta y el contexto y ustedes reflexionen en lo que considere. Espero que les haya parecido interesante el contenido y esto es todo, muchas gracias.